Bueno, buenas tardes, yo estoy mirando aquí en el chat y estoy viendo que tenemos gente de un montón de ciudades, esto me emociona un montón, hoy justo estaba llenando uno de los documentos de renovación de registro calificado y uno de los programas y decía cómo hacer la internacionalización y estaba justamente escribiendo esto, que tenemos a veces actividades académicas en las que se conecta gente de un montón de lugares, no solo de Colombia, sino que tenemos gente también en Honduras, Tegucigalpa, hola Leonel, en Venezuela, hola Noelia, desde Pereira, aquí en Colombia, desde Puerto Rico, hola María Teresa, hola Ruth y María Teresa, desde Honduras, tenemos tres, cuatro personas de Honduras, desde Cúcuta, desde Bogotá, gente por supuesto en Cali, que es nuestro espacio, desde Manizales Caldas, desde Bogotá, desde Argentina, buenas noches Silvia, Nicole desde Honduras, Cristian, hello Cristian, desde Estados Unidos, de aquí de Cali, Yamilet y Germán, bueno nuestros estudiantes también que están aquí presentes, que bolinita, desde Honduras, no la verdad es que esto es de Medellín, desde la Vega, Cauca, ay qué emoción, muy bien, eso me encanta, yo no sé, algunos yo creo que ya me conocen, los que me saludan, hola profe, pues es que porque son estudiantes míos o egresados, yo soy Diana Margarita Díaz, soy la directora de los posgrados en educación, acá en la Universidad de Ceci, y les voy a presentar, ahora igual vamos conversando allí mientras arrancamos como de manera formal, a Vivian Unas, Vivian Unas, es la directora del área de lenguaje, creatividad, de la escuela, de la escuela, de educación, creación y cultura, tenemos cargos nuevos, estamos frenando cargos, estamos perdidas un poco, estamos estrenando áreas, cargos, todo, y entonces ahí estamos en proceso como de irnoslos aprendiendo, y Vivian, bueno Vivian ha sido jefe del departamento de pedagogía, es profe en varios de nuestros programas, es socióloga, comunicadora social, tiene un doctorado en Ocio y Tiempo Libre, que es una cosa espectacular, y además tiene una experiencia larguísima en investigación, en temas de profes, manejo de, de, como de condiciones laborales de los profes, de felicidad en el aula, casi, ¿no Vivian? Por ahí tenemos una idea ahora de trabajar el silencio en el aula, vamos a ver cómo nos va. Ves, sabes que ese es un tema que en Colombia no, no es tan fuerte, pero mi tutor de doctorado, de tesis, él dice que en Japón, por ejemplo, ese es un problema, que traen profesores nativos americanos que están acostumbrados a los chicos parlanchines, conversadores, y que la cultura japonesa, y de eso hay investigaciones, de cómo se siente el profe, cuando los estudiantes no dicen nada, aunque tú le des la instrucción, lo llames con el nombre fulano, y ellos tienen en su cultura muy arraigado que si uno no lo dice perfecto, es mejor no decir nada, y entonces aunque el profesor les pregunta directamente, se quedan, hay investigaciones sobre silencio, solamente, silencio en el aula. Nicolás, es el tema. Ese es el tema, claro, lo que pasa es que yo le decía a mi tutor, justamente eso, como usted nos, silencio en el aula, eso es algo que no se escucha en Colombia, no hay una aula silenciosa, o sea, ¿cuándo se ha visto eso? Aquí todo el mundo habla, y a los estudiantes no les da pena, si no sepan, pues ellos intentan, bueno, a algunos sí les da cierta ansiedad, pero digamos en general, como que el problema que tenemos no es que haya silencio en las aulas, es al contrario. Que igual es lindo el silencio, ¿no? Y trabajar el silencio también como experiencia estética, y como experiencia también en la que, pues, creativa, bueno, en fin, por ahí vamos, Dianita, más adelante te contaré, pero por lo pronto muy contenta de estar aquí, a ver gente de todos lados. Yo tenía, ustedes acaban de desbaratar mi, la mitad de mi presentación, porque yo tenía, tenía mentiras, pero está muy bien desbaratada, porque tenía como una, un cuestionario que íbamos a hacer, pero mucho está en clave de Colombia, y creo que lo voy a dejar al final, más bien después de la discusión, pero, pues, porque me alegra mucho tener un grupo tan diverso, con gente de muchos lados, no solamente de fuera del país, sino dentro del país, lo que también lo hace muy emocionante. En estos webinars, cada vez estamos llegando más lejos, ha sido súper lindo porque empezamos con una persona, dos personas, y de un momento a otro, empezó a llegar un montón de gente, de todas partes. Es que aquí en Colombia habla, hay silencio en el aula, las dos hay. Es la única aula. Está muy bueno. Ha sido súper lindo, estábamos esperando, digamos, la gente está conectándose con los webinars, y yo creo que en la medida como ya tenemos programas virtuales que también empiezan a entrar, por ejemplo, Cristian, que está en Estados Unidos, es estudiante de la especialización en docencia universitaria del día ya, y como es virtual se puede, entonces esa parte ha sido bien chévere porque internacionaliza uno el currículo, los estudiantes, los profes. Sí, claro, se favorece esa diversidad también a los estudiantes mismos. Bueno, muy bien, seis y diez. Podemos arrancar si usted quiere. Yo quiero, claro que quiero, y quiero empezar con una advertencia, y es que, bueno, con dos advertencias, y es que, pues lo que traje es, como algunas ideas derivadas de un proyecto de investigación que hicimos en la universidad, y un proyecto que además está emborrador, que estamos construyendo todavía los documentos, artículos, y algunas de las piezas que van a salir de este proyecto, por eso, pues les agradezco mucho todas las preguntas, los comentarios, o sea, les agradezco un montón, nos sirve, esto es como una suerte de prueba ácida para el trabajo de investigación en pedagogía que hacemos en la universidad, y pues me parece muy bien que sea con un grupo además tan diverso, y pues inquieto, que hace aquí en Colombia son las seis de la tarde, que hace a sus seis de la tarde un paro en el camino, y dice, bueno, voy a escuchar esto, entonces me parece muy chévere. La otra es que como es un ensayo, y como es un tema, pues en el que vamos a discutir varias cosas, no hay un guión que tengamos que terminar hasta el final, chat, o sea, como que si nos llegamos al final está bien, y digo esto es para pedirles, proponerles, invitarles, que interrumpan, que pongan preguntas, que Dianita me ayudará con el chat, pero que también, pues si yo no lo alcanzo a ver, pues pregunten, y siéntanse cómodos, cómodas, de preguntar todo el tiempo, no hay ningún problema. Creo que podemos poner el de levantar la mano para pedir la palabra como en el momento, y miramos, y yo de todas maneras estoy pendiente del chat. En este momento, el Alejandro de Full Court of Earth, Willa, de la tierra del centro del Willa. ¡Wow! ¡Venezuela! Hay varias personas de Venezuela. Entonces, ahí voy a, voy a, digamos, está autorizado que ustedes puedan levantar la mano. En este momento, el, el anfitrión de la sala no tiene que permitir que se reactive el micrófono, pero lo puedo, lo puedo poner si tú quieres. No, pues con la mano está bien. Listo, eso. Y ahí vamos mirando. La palabra, vale. Y, y vamos a darnos una horita de, de conversación alrededor de este tema, pues que a nosotras nos ha resultado muy fascinante, y que yo creo que además se puede nutrir mucho con lo que ustedes nos digan desde otras ciudades, desde otros países, y esta versión, esta lectura que hemos hecho muy concentrada entre profes de la ciudad y de la universidad, aguanta para comprender a profes de otras latitudes y también como de otras ciudades. Bien. Ay, esto está escribiéndome aquí, haciéndome dibujito. Bien. Hemos denominado, denominé a esta, a esta presentación. Miren, rayé esto. No sé cómo lo rayé, no sé cómo lo hice. Va a haber una raya toda, porque de aquí a que yo la borre, me voy a enamorar mucho. Entonces va a haber esta raya amarilla que ustedes ven allí sobre la diapositiva. Bien. Hemos denominado esta presentación Profes con Estilo. Y yo sé que pues era un título como, ah, ya, era alguien con el, no sé qué pasó. No, ya, ya la borré. Ah, gracias, Yanita. Yo desde acá puedo ir borrando. Gracias, Yanita, te agradezco mucho. Bien. Dice Profes con Estilo, y un poco, ay, Pereira, qué bien. Y un poco, pues decir, poner este título que es como algo provocador, o por lo menos inquietante, ¿no? Dice, ¿cómo así que Profes con Estilo? O sea, estamos hablando de qué estilo, ¿no? Si tenemos estilo los Profes y las Profes. A mí me parece que es un tema que, incluso en esta versión que parece más frívola, ¿cierto? Como de tener un estilo, un buen estilo, incluso el vestido y demás, me parece que es un tema muy interesante, ¿no? Pensar si los Profes, las Profes, tenemos un cierto modo de comportarnos, tenemos atuendos, tenemos modos de expresar lo que en Sociología llamamos como el hábito, ¿cierto? Como las costumbres, los modos de hacer que se nos nota, ¿no? Que tenemos un cierto estilo. Hay un trabajo muy bello de una profesora bogotana que examina las decisiones de vestuario que toman profesoras y profesores en una escuela pública. Es un trabajo muy pequeño, pero a mí me pareció de una riqueza porque esta profesora, a través del vestuario, de cómo se visten y qué decisiones toman estos profesores o profesoras, hace un análisis muy pertinente en términos de género. Y ella termina diciendo, miren, las mujeres jóvenes tienden a vestirse mucho más recatadamente, como a tratar de verse un poco mayores porque temen enfrentar el aula con una apariencia muy infantil o muy juvenil. Entonces, tienden a verse mucho mayores, ¿no? Y luego, en la medida en que se va haciendo la trayectoria docente más larga, pues se van como relajando en el vestuario. Eso me parece un tema interesantísimo de entender porque habla mucho de cómo funcionamos los profes, las profes de qué tanto nuestra puesta en escena nos preocupa, cómo nos relacionamos con los estudiantes. Entonces, es muy linda esa idea, pero estoy de acuerdo con Liliana, todos los profes tenemos estilo. Pero en este caso no vamos a hablar de ese estilo, no vamos a hablar tanto del estilo de la apariencia, el estilo del atuendo. Vamos a hablar más bien de el estilo de enseñanza. Vamos a hablar como de tipologías de enseñanza. Mi nombre es Vivian Unaz, como les decía Dianita, yo soy, perdónenme la confianza que le diga Dianita, porque es mi compañera y amiga hace muchos años en la universidad. Yo, pues, como les decía Diana, he trabajado, he hecho investigaciones en trabajo docente y esto precisamente que les voy a presentar o compartir con ustedes hoy son resultados de una investigación muy reciente que hicimos en la universidad, en la Universidad ICESI, o sea, que es un trabajo para profes universitarios. Yo lo que quiero ver es qué tanto lo que nosotras encontramos, lo que nosotras construimos en la investigación se aplica para profes también del sistema escolar, por ejemplo. Ok, Liliana, estoy de acuerdo, te entiendo bien. Entonces, hicimos una investigación que se llama Estilos de Enseñanza y Reflexividad Docente y la investigación se origina y voy a contar un poquito el origen para que ustedes entiendan por dónde iba la cosa al comienzo, en que nosotras teníamos un programa de estudios de género en la universidad y nosotros necesitábamos, nos surge formar a los profesoras y profesores para atender algo que ya es un mandato en Colombia y sé que en otros países también, y es que las universidades debemos tener rutas de atención a las violencias basadas en género. Y esas rutas no son fáciles porque exigen que todos los profesores y profesoras de la universidad estemos formados, sepamos que es violencia basada en género, porque eso es importante, que sepamos atender casos. Entonces, no es fácil y con esa idea nosotros dijimos, bueno, vamos, a pensar cómo formamos a los profesors y la primera intuición que nosotros tuvimos fue, no podemos formarlos a todos y todas de la misma manera. O sea, nosotros no podemos pensar que son igual, que Dianita es igualita a mí y que las dos con una charla ya quedamos. Y ahí empezamos a acariciar la idea de que si consideramos que los estudiantes tienen estilos de aprendizaje, modos de aprender diferenciados, pues también los profesores y profesoras tenemos estilos de enseñanza. Hicimos este proyecto. Este proyecto fue un proyecto primero cuantitativo, hicimos toda una investigación, una encuesta, un instrumento que estamos adaptando, luego les cuento porque ustedes probablemente puedan responder una parte de este documento. Una encuesta a muchos profes de la universidad, casi que fueron como cuatrocientos y pico de profes, e hicimos un trabajo cualitativo, también hicimos entrevistas con como trece o catorce profesores y profesoras. Les advierto porque son profes universitarios y eso por supuesto pues tiene sus características y son profesores además de la universidad, de la universidad. Y si así, yo no voy a presentarles datos, lo que les voy a presentar son algunos de los hallazgos más bien, o el gran hallazgo que encontramos para discutirlo y compartirlo con ustedes. Y como les digo, es un hallazgo en proceso, está ahí en el camino. Bueno, vamos a ver el chat. Gina, hola, ¿cómo estás? Ah, bueno, Gina saluda a una amiga, qué bueno saber que estás aquí, amiga estudiante de la maestría también. Entonces vamos a conversar, quiero conversar con ustedes algunos asuntos preliminares antes de entrar como a discutir los hallazgos. Lo primero es profesor, seguramente muchos y muchos de ustedes son docentes en ejercicio. ¿Cuántos son docentes en ejercicio? Levantemos la mano. Yo miro, ¿cuántos son docentes en ejercicio? A ver, Dianita, ahí me ayuda de cuatro, cinco, ah, bueno, aquí lo estoy viendo. Ocho, nueve, diez, vamos a ver, hay muchos, muchos docentes en ejercicio. Diez, nueve, veinte. No, esto va subiendo. Veinte, veinte, diecinueve, ahí nos quedamos, en veinte, diecinueve, muy bien. ¿Cuántos son docentes universitarios? Esto me ayuda, me. Quince, catorce, trece, hermanos, hermanos, docentes universitarios, muy bien. Tenemos más o menos aproximadamente unos veinte docentes en ejercicio y aquí nos dicen ustedes que más o menos la mitad, cada que la mitad son profesores y profesoras universitarios. Pues bien, todos nosotros hemos recibido algún tipo seguramente de formación sobre nuestro oficio, sobre evaluación, sobre internet, sobre usar tecnologías, integrar tecnologías en el aula, sobre cómo hacer rúbrica, o sea, hemos, algún tipo de formación hemos recibido, los profesores y profesoras que son del sistema escolar, no universitario, seguramente mucho más, y aprovecho para saludar a Silvia desde Argentina, conozco, he estado cerca del sistema educativo argentino y hice también muchos trabajos formativos que hacen en Argentina y la gran acogida que tienen los docentes argentinos, estos procesos, bueno, entonces uno dice hay muchas formaciones y muchas de estas formaciones, sin embargo, pues en últimas tienen dificultades para llevarse a la práctica. Uno aprende un modelo pedagógico y luego cuando lo va a poner, aplicarlo, pues resulta que eso no siempre resulta cómodo por muchas razones, y una de esas razones, la sugerimos nosotras, es precisamente porque muchos de los modelos, innovaciones pedagógicas, pues no conciben el problema de la enseñanza, o sea, de los estilos de enseñanza, no conciben que hay un alguien, un docente, una docente que hace las cosas de un modo, que piensa de una manera, que tiene una cierta ideología, que tiene habilidades que se le dan más en uno de una manera que de otra, y que todo eso cuenta en la adopción de una innovación pedagógica, y que muchas veces fallan porque se nos presentan como modelos, por oportuno, esto ha cambiado bastante como modelos, ¿no? Recetas que más o menos uno tiene que seguir, y si uno sigue le va a ir muy bien, y va a lograr que, ¿no? Cuando en realidad sabemos que en eso, cuando llegan nuestras manos, pues nosotros hacemos lo que podemos con lo que somos, ¿no? Entonces, nos interesa asumir que la enseñanza es una mediación, una, que la, que toda innovación pedagógica pasa por un profesor, una profesora concreta, que es quien en últimas asume o no, y que en muchos casos dice, ay, no, eso, eso a mí me da pereza, eso no va conmigo, ¿no? Es más, uno dice, eso no es para mí, eso no es conmigo, yo no soy de hacer eso, yo no soy como de hacer eso, y uno ve una clase, un profesor, una profesora que es como, por ejemplo, no sé, a mí me ocurre mucho, lo hemos conversado mucho con Dianita, Dianita es como muy didácticamente, se inventa cosas, trabaja con materiales, y a mí eso no se me da, entonces, no, uno dice, eso no se me da, y seguramente yo, pues, trabajo mucho más con conceptos, con teorías, y Dianita dice, no, pues a mí eso no se me da tanto, entonces, miren que hay estilos, ¿no? De enseñanza y algunas veces las innovaciones no comprenden la diversidad de estilos. La segunda cosa es que en los últimos años, en las últimas décadas, pues, en la reflexión pedagógica, con muy buenas razones, se ha concentrado en el asunto del aprendizaje, se ha concentrado en cómo aprenden los niños, en que el centro de nuestro trabajo debe ser el aprendizaje de ese otro, esa otra que está en el aula. Y digo, con muy buenas razones, lo celebro, me parece importantísimo, eso no lo tenemos que discutir, pero lo cierto es que si ha habido una, un empobrecimiento, si es que alguna vez fue rico, en la reflexión sobre quiénes son los profesores y profesoras, quiénes somos, cómo enseñamos, qué nos gusta, cómo es nuestro placer en el trabajo, cómo esto nos llama la atención, qué significa para nuestras vidas, cómo procesamos la vida y la experiencia en el aula. El asunto del profesor o profesora ha sido desplazado un poco por esta preocupación por el aprendizaje y lo cierto es que las disciplinas que se ocupaban de la enseñanza, perdón, que miraban la condición docente, por lo menos en Colombia, que eran la sociología, la ecología, ¿cierto? La misma pedagogía, pues se han visto un poco desplazadas del lugar que tenían como en el estudio de la actividad docente. Y no, pero bueno, y esto último que a mí me parece a propósito que está Silvia, Argentina, yo creo que debe haber alguien más, voy a ver el chat, quien más nos saluda. En Nariño, docente primaria, Oleiza, muy bien, muy buenas tardes. A Daniela, desde Argentina también, y Noelia, compañera desde Venezuela, aquí vecinita. Bueno, esto lo dice precisamente un sociólogo argentino que, pues, en lo particular yo admiro mucho, que seguramente ustedes conocen, que es el profesor Tenti, Emilio Tenti, ¿no? Emilio Tenti es un sociólogo, pues, argentino muy, que de la educación, que es muy interesante y recomiendo leerlo si no lo conocen, y quiero saludar, se me perdió, pero acabo de ver que hay un profe nuestro que está en el Sena, en Agua Blanca, pero bueno, se me perdió el mensaje. Saludamos, aprovecho y saludo a Andrea también. Por aquí hay un montón de gente. Ah, ya, ya lo vi. A Néstor, hola Néstor, hola Patricia de Argentina también. Pues bien, este señor, Emilio Tenti, que es argentino, dice una cosa que a mí me pareció muy bella. Él dice, mire, el aprendizaje tiene problemas para ser evaluado y para ser medido. Eso no significa que uno no debe intentar medirlo, que no haya modos de hacerlo, pero tiene problemas, tiene dificultades, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, en este momento voy a hablar de mi curso, pues, que es lo que yo tengo, yo tengo 16 chicos en mi aula y necesito que todos, todas aprendan el concepto de trabajo. Al finalizar el curso, yo voy a valorar si ellos son, digamos, qué tanto desarrollaron la competencia de pensar, qué sé yo, críticamente alrededor del trabajo. Y identifico que, en efecto, lo lograron y que algunos lo lograron de un modo sobresaliente. ¿Cierto? Bien, bien. La pregunta que hace Tenti es devastadora, porque va a decir, bueno, ¿usted cómo está segura de que eso es gracias a usted? ¿Qué tanto estos chicos logran esa competencia? Porque venían bien dotados de antes, porque se formaron en sus casas, porque tenían muchos libros, porque, y qué tanto su contribución es la única, ¿no? ¿Qué tanto lo logran en su curso, después de su curso? Porque usted lo evalúa, pero en realidad la mayor contribución es del curso que vieron hace tres semestres. ¿Usted cómo puede asegurar que eso no pasa? No podemos. O sea, no hay manera de asegurar que las conquistas de nuestros y nuestras estudiantes se deben de manera directa a nuestro trabajo. Que sus éxitos son directamente el resultado de lo que hacemos. Claro, hay temas en los que es más fácil, en los que es más difícil, pero en general hay siempre una duda, ¿no? Este chico, este chico aprendió a leer y escribir gracias a mi trabajo, pero aprendió más rápido que el otro. ¿Por qué? Porque por mí, por la casa, por tiene más habilidad, o sea, no sé. Esa pregunta siempre estará abierta. Entonces Tenti dice una cosa que es muy linda. Tenti dice esto, Tenti dice, miren, el trabajo docente es un trabajo virtuoso. ¿Y cómo así que virtuoso? Él dice, miren, es como el trabajo de un músico. Es difícil jugar, juzgarlo por sus efectos, pero usted puede juzgar el trabajo docente por su virtuosismo también, por cómo se comporta en la escena. Es un trabajo virtuoso. Es decir que el trabajo docente puede evaluarse también por su enseñanza, por su capacidad de enseñanza, no solo por los resultados de lo que hace, sino porque yo voy a tu aula, veo cómo te relacionas con los niños y las niñas, ¿no? Y de pronto puedo identificar cómo es tu virtuosismo, qué tan virtuosa es, qué tan habilidosas es para crear un clima de aula favorable para el aprendizaje. Esas cosas que hacemos cuando, por ejemplo, nos evaluamos unos a otros. Con estas ideas, nosotros nos decidimos concentrar en la enseñanza. Y la enseñanza en un tiempo en que, pues, no es tan común investigar la enseñanza. Y con esto dijimos dos cosas, profes. Una, mire, el estilo no es un obstáculo. Y no hay estilos mejores que otros. Ahora yo voy a empezar a hablar de los estilos, ustedes van a, y al final tenemos un instrumento y estamos elaborando otro para que la gente haga como un test y termina ubicado en un estilo, ¿no? Y cuando esos estilos empezamos a elaborarlo, nos dimos cuenta de que todos eran distintos y que no había estilos mejores que otros, que hay estilos muy distintos, ¿no? Eso es muy importante y que no podemos ver el estilo como un obstáculo, porque fácilmente, entonces, yo soy rectora de una escuela en Colombia y yo digo, ay, no, pero entonces mi objetivo es que todos los profes tengan el mismo estilo para que todos sean educables, moldeables, ¿no? Y respondan a las innovaciones de la mejor manera, pues no, ¿no? Porque lo que decimos es que también para los estudiantes y las estudiantes, esta diversidad es súper saludable. Es decir, los estilos son distintos y les aportan en su diversidad un montón. Y, profe, les invito a pensar en los profesores y profesoras que son su inspiración. ¿Quiénes son su inspiración? O sea, ¿quiénes? Usted dice, uy, yo, este profesor, esta profesora es como yo quisiera ser, ¿no? Eh, de la escuela, acumulen nombres, piensen en nombres, piensen en varios profesores y profesoras, y verán que todos eran problemas distintos. Mi mejor profesora del colegio era María. María era mi profesora de historia, y lo que decía María era contar unas historias fascinantes. Nos ponía a leer, y ella llegaba a clase y ella era como Iván Uribe. Y yo, yo escuché, yo aprendí escuchando también, aunque digan que no, no voy a hablar. Aprendí escuchando a María. Aprendí un montón del modo en que ella pensaba. Su relato además no era un relato hecho para nada, era un relato hecho para mí, para que yo a los 12 años comprendiera la inmensidad del asunto. Y luego con eso había que dibujar y había que hacer otras cosas, ¿no? Y esa fascinación por la historia quedó ahí, ¿no? Y aprendí un montón, y todavía todo lo que sé sobre el proceso de conquista de América se lo daba María. Pero luego entré a la universidad y fue a Julián. Y Julián básicamente lo que hacía era poner mi vida. Julián nunca me daba clase, no daba clase magistral. Son dos profes muy distintos, y los dos creo que han sido los mejores profesores de mi vida, ¿no? Entonces, y creo que esta diversidad nos alimenta y hay que celebrar, hay que celebrar al profesor o profesora que tiene un estilo y al otro que tiene otro, y hay que pensar que todos podemos mejorar, ¿no? En virtud del estilo que tenemos y no necesariamente transformar, pues, bueno. ¿Qué es un estilo? ¿A qué es lo que estamos llamando estilo? Y notarán ustedes que yo estoy poniendo fotografías en esta presentación muy vintage, fotografías que hablan de otro tiempo, de otros profesores, algunas de ellas hablan de profes y profesoras que ya no queremos ser, ¿no? Y que creemos que no hay que ser. Algunas saludan incluso a violencias en el aula, van a ver más adelante. Algunas hablan de aulas en las que no vean mujeres, solo varones, de momentos en que las mujeres no íbamos a la escuela. Y elegí de un modo no arbitrario estas fotografías y estas imágenes, porque creo que los estilos, como lo voy a decir un poco más adelante, son también históricos, ¿no? O sea, la historia también propone modos de enseñar, modos que se hacen predominantes en un momento histórico, ¿no? No, ya, ya, no, no, no tiene que ver con teorías del aprendizaje, Nicolás, ya, ya voy para allá. El este, esta es una, digamos, esta es una versión más sociológica que, que, que psicológica, ya les, les cuento. ¿Qué es lo que nosotros llamamos estilo? Lo que llamamos estilo es, miren, es un conjunto de rasgos y cualidades, conjunto de rasgos y cualidades que se cristalizan, ¿no? Que se concretan en un cierto modo de hacer las cosas. Algunos le llamarán una cultura, una suerte de cultura. Yo les voy a proponer dos modos de leer lo que me parecen que son muy iluminadoras. Una es, la que propone la antropóloga Mary Douglas, y ella habla de los estilos de pensar, y ella tiene una idea que es muy chévere, ella dice, mire, la razón por la que yo decidí comprar este vestido y no otro, responde a un estilo cultural. No es solamente que a mí me gusta la ropa X o Y. Este compra de este vestido que tengo puesto hoy, habla de muchas otras cosas, de mi relación con la estética, con la feminidad, de mis ingresos, de mi capacidad económica, economía, estética, género, ideología, oficio. Miren que son muchos rasgos que se concretan en una cosa que es mi estilo de consumo. Otro ejemplo es, yo hice una investigación sobre culturas hogareñas. Todos aquí vivimos en un hogar. Y ya miro un momentico los chats, que yo sé que están ustedes escribiendo. Todos vivimos aquí en un hogar. Y ese hogar nuestro tiene una cultura. Una cultura. Uno se da cuenta de eso porque el hogar de uno es muy distinto del otro. Mari Douglas lo dice buenísimo. Ella lo dice, sí, eso no me lo pongo ni loca. Ella dice que uno se da cuenta del estilo, no tanto por lo que le gusta, por lo que hace, sino por lo que nunca haría. Por lo que nunca, por ejemplo, el estilo de vestir. Yo nunca me pondría eso. Eso no me lo pongo ni loca. Si ustedes me preguntan, ¿qué ropa le gusta? Yo seguramente digo, no, toda, no, normal. Pero usted que no se pondrá ni loca, lo tengo claro, ¿no? Pues las culturas hogareñas también son así. Los estilos hogareños son así. Tenemos un estilo, un modo de ser, un modo de hacer, ¿no? En casa, que tiene que ver con nuestra decoración doméstica, nuestra economía, lo que compramos, lo que mercamos, lo que comemos, lo que hacemos, a qué dedicamos el tiempo libre, ¿no? Que se forma y se concreta en un estilo. Entonces el estilo de enseñanza es un conjunto de cualidades, de rasgos que se concretan en un estilo, en un modo de hacer. De los gustos, muy bien, César, muy bien. Es el estilo que va con los que, con los de la enseñanza. Néstor está haciendo un comentario que me parece interesante, me parece muy importante. Entonces lo voy a, voy a concentrarme allí un poquito. Es el estilo de quien enseña, en efecto, como nos dice Gina, pero ese estilo no es del todo individual. O sea, sí y no, digamos. Es decir, si yo entro con un lentecito así, así al detalle, pues claro que hay pequeñas diferencias. Pero supongan que uno es capaz de ampliar el lente y alejarse. Y cuando uno se aleja, entonces uno dice, ah, mira que el estilo de este es como el mío más o menos. Y uno se da cuenta de cosas muy locas. Uno se da cuenta, por ejemplo, de que en términos, por ejemplo, de la cultura hogareña, los hogares con los que yo me doy el fin de semana y hago un asado y comercio y son mis amigos, nos parecemos. Tenemos como estilos similares, ¿no? Entonces los estilos no son individuales tanto como sociales. Es posible distinguir estilos sociales. Pero además porque, y esto, Néstor, por eso te agradezco mucho el comentario porque nos da para decir esto, los estilos como los pensamos en el proyecto son tipos ideales. ¿Qué es un tipo ideal? Un tipo ideal es como una tipología que uno construye, que en realidad, en la vida real, empírica, en el día a día, pues nadie es tan así. Pero que nos sirve para pensar y nos sirve para ubicarnos, para situarnos, para, ¿no? Para discutir sobre lo que somos, para entender la cultura. Pero en la vida real nadie es del todo así. El tipo ideal es como una categoría sociológica. Entonces, por ejemplo, hay el tipo ideal de, hay muchísimos, ¿no? Entonces el tipo ideal de líder autoritario. Y hay una construcción, nadie dice así, uno va a ver los líderes autoritarios y son distintos, pero hay un como un modelo, como un tipo, ¿no? El tipo, el padre, o la madre, barre y él. Ustedes tienen tipos, ¿eh? Que yo sé, ustedes los que tienen sistema escolar y atienden padres de familia, uno construye tipos de manera espontánea. O sea, no, esa es la típica mamá tal cosa. O ese es el típico, hacemos eso todo el tiempo, ¿no? Ese es el típico, yo no voy a salir con ese hombre, ese hombre es el típico tal, o yo no voy a salir con esa mujer, esa mujer la típica. Bueno, construimos, construimos tipos. Esto es como eso, solo que con ciencia social, con datos, con reflexiones, con argumentaciones, ¿no? Y así se construye un estilo. Yo no les voy a contar qué estilos son los que nosotros construimos, ¿no? No los voy a, no los voy a, a, a conversar, les voy a contar qué rasgos fueron los que tuvimos en cuenta. Voy a mirar un momento el chat, por acá dicen introvertido versus sí, sí, por ejemplo, uno puede decir introvertido y uno está clasificando, en realidad nadie es tan introvertido, hay ciertos momentos en que sí y que no, pero, sí. Una metodología de enseñanza puede modificar un estilo. Víctor, tengamos la pregunta allí que ya en dos diapositivas, yo creo que en la próxima le voy a dar una respuesta a eso. Eso que hace parte, dice Alejandro, es eso que hace parte de nuestra identidad como educadores y la identidad puede ser compartida en cierto modo, porque viene la dimensión social, somos sociedad y cultura. Sí, nosotros estuvimos tentadas, Alejandro, a llamar al estilo identidad. Nos detuvimos, no lo hicimos. Ahora le cuento por qué y tiene que ver con la pregunta que vamos a responderle a Víctor. Gina, los ideales son definidos a partir de los estándares, definidos por media, medianas, modas, sí, en el caso cuantitativo, en los casos cualitativos puede haber otras. Nosotros hacemos unas cosas sofisticadísimas metodológicamente, lo digo así con un orgullo enorme y con una enorme ignorancia también, porque yo no me había nunca metido, yo he hecho cuantitativo, pero nunca a ese nivel, pues, entonces fue muy difícil. Pues, no lo hice yo, por supuesto, lo hicimos, pues, en un grupo y contratamos quien nos ayudara, pero ha sido muy, fue muy sofisticado. Hay dos tipos de profes, dice alguien, el profe querido, el buena papadea, hay tipos, bueno, sí. Nosotros solo por un modo de ejemplo tenemos, por ejemplo, dentro de los estilos que trabajamos en la universidad, estos nombres que fue nombres que dio la misma gente. Entonces, profes que se denominan a sí mismos como diseñadores de experiencias, otros como facilitadores, otros como burócratas de la educación, y esos son algunos de los tipos ideales que encontramos, ¿no? Y los tipos ideales, profes, se hacen de elementos objetivos y elementos objetivos. Eso es muy importante. Yo ahora lo dije, ¿no? El estilo, mi estilo de vestir, que es mi estilo, compartido seguramente con otra gente. Este estilo se hace de elementos objetivos y subjetivos. ¿Cuáles son los elementos objetivos? Los materiales, los más materiales. El dinero, las condiciones que tengo de compra, ¿no? Eso, sobre todo el dinero, el dinero es importantísimo, el dinero tiene que ver con mi trabajo, con mi dinero, pero también es una condición material las provisiones que tengo. O sea, a mí en mi trabajo me prohíbe, por ejemplo, qué sé yo, usar minifalda, pues yo no tengo minifaldas, mi estilo no tiene, mi estilo cotidiano no tiene minifalda. O sea, también hay condiciones, el objetivo tiene que ver como con condiciones que uno no puede cambiar, que las individuos no podemos cambiar, que no corresponden a la singularidad, sino que tienen que ver con fuerzas externas a nosotros y a nosotras. ¿Ven? Que yo tenga dinero o no para comprar ropa de diseñador o no, pues no, no responde tanto a mis fuerzas, pero marca mi estilo. Que nosotros como familia tengamos como costumbre irnos el fin de semana a comer fuera todos los domingos, se hace de nuestros gustos personales, pero también se hace de nuestras capacidades económicas, ¿Ve? O que tengamos como costumbre salir a la ciudad en la noche a caminar como familia, se hace también de el tipo de ciudad en que vivimos, es una ciudad en que se puede caminar de noche o no. Y eso no lo definimos nosotros. Del estilo se hace con el objetivo, pero también con los objetivos, los objetivos es aquello que remite a las personas, ¿Cierto? Eso no tengo que explicarlo muy bien. Ya miro los comentarios, pero quiero, a propósito lo que nos decía Víctor y Alejandro, nosotros decidimos en algún momento discutimos si la idea de identidad o estilo, y nos decidimos por la palabra estilo, y nos decidimos por la palabra estilo respondiéndole a Víctor precisamente por eso, porque el estilo, miren que la identidad suena como una cosa pesada, pese a que la identidad es móvil, transitoria, lo que sea, suena pesado, la identidad es como fija, firme, yo tengo mi identidad. Cuando yo era chica, cuando yo era joven, cuando yo era joven, qué horror, cuando yo era una persona más joven, dirás, cuando yo era joven, que estábamos cantando mucho rock, que aparecía el rock, y entonces yo me acuerdo mucho de mis abuelos, decían, es que va a perder la identidad, o sea, la identidad era como una cosa que uno tenía, no guardaba, entonces remite boca como esta solidez, y por eso nosotros decidimos hablar de estilo, porque creemos que en cambio el estilo suena moldeable, entonces ahí le respondo a Víctor, a nosotros nos parece que sí, que el estilo se puede moldear y transformar, hay cosas que no, y que no son deseables cambiar, pero en el autoanálisis que uno hace de su propio estilo, es posible descubrir que mis dificultades para tal innovación pedagógica responden a aspectos de mi estilo docente que son modificables. Por ejemplo, yo les conté al comienzo que yo era, que a mí la materialidad, los materiales, la cosa manual, como a Yanita, que en cambio se le da muy bien, a mí no se me da tan bien, pero yo dicto un curso de sociología del trabajo, y en la última clase los puse a hacer máquinas para hacer oficio, con sus manos, con material reciclado, y me divertí muchísimo, y aprendí mucho, y aprendimos, y creo que funcionó, y yo creo que eso fue como una ruptura del estilo, yo creo que estoy tratando de transformar, y ya, entonces soy una profesora grande, soy una profesora mayor, ¿no? Ya no soy una chica joven, o sea, yo soy una profesora ya con mis años, entonces pues como que yo sí creo que es moldeable el estilo, en cambio la identidad es como difícil, entonces por eso nos decidimos por la palabra estilo. Lo importante del estilo, dice Adriana, es que seamos genuinos, seguramente sí, o sea, eso es muy importante, eso que usted dice no es una cosa banal, Adriana, porque parte de lo que nosotros hemos notado en la universidad, es que a veces los profesores y profesoras se acercan a nosotras que trabajamos en pedagogía, y nos dicen, ay no, mire, ayúdeme, yo soy muy aburrido, yo no puedo cambiar, yo soy así, yo soy aburrido, y entonces la clase no es divertida, y entonces ese profesor o esa profesora está pensando que tiene que hacer chistes, ¿no? Que tiene que volverse quién sabe qué, o sea, pues solo profesor no tiene por qué cambiar, o sea, una cosa tan sustantiva que no es cambiable, y si lo hace, pues va a ser impostado como dice Adriana, ¿ven? Si lo hace, adopta el estilo de otro, o sea, eso se va a notar, y no va a ser cómodo, ni va a ser feliz, y también cuando uno piensa en la enseñanza está pensando en la felicidad en el aula, en la alegría de ser profesor, también, que es una cosa que a nosotras nos importa mucho. Creo que el estilo va con tu esencia, sí, a mí me, a mí no me gusta mucho la palabra esencia, es lleno, entiendo lo que quieres decir, a mí no me gusta, es porque me parece que a veces esencia suena como una cosa esencial, ¿no? Como que está ya en el post, y a mí me gusta pensar el estilo de un modo más frívolo, si quieren, ¿no? Como un conjunto de rasgos, algunos transformables, otros no, otros que pueden cambiar, otros, o sea, como pensar lo más moldeable, pero tienes razón en que es una, es que, es que la, la, es que la enseñanza nos lleva a romper patro, y a mí me parece que eso hace tan interesante la enseñanza, Jenny, eso que usted está diciendo, y es, yo ya llevo 25 años siendo profesora, más, 26, 27 años siendo profesora, 27 años siendo profesora es mucho tiempo, y aunque cambian las generaciones, los estudiantes, cambian los temas, cambian, cambio yo, ¿no? Todo cambia, pues es fácil también empezar a repetirse, y empezar a, no, yo ya soy así, yo ya me quedé así, y yo creo que aprovechar este tipo de oficio que desempeñamos para, para retardos, para transformarnos, para modificarnos, para, no, para incomodarnos, aunque en el curso este año nos fue mal, porque lo hicimos, lo intentamos hacer, ¿no? Entonces, equivocarse arriesgándose nos fue una buena cosa, de todas maneras, si es responsable esa equivocación, por supuesto, porque estamos hablando de vidas humanas de estudiantes. Muy bien, el estilo puede ubicarte, sí, ahora hablamos un poquito de eso, Silvia, ahora hablamos un poquito de eso, les quiero contar los elementos del estilo, y entonces los conversamos, ¿en qué momento un estilo trasciende una identidad? Víctor, nosotros no hacemos una distinción categórica entre identidad y estilo, hay alguna, o sea, la conocemos, la hemos leído, ¿no?, la antropología, Mary Douglas habla del estilo más que de la identidad, pero en últimas, en últimas son definiciones que podrían bien tras la parte, entonces, en algunas versiones, la identidad es comprendida como un asunto mucho más social y marcado como por asuntos externos, y el estilo como más la adopción individual de eso, en algunas versiones, pero hay otras que son lo mismo, entonces no hacemos esa distinción. Hay alguien que está contando que su propia estaba linda y elegante, que era feliz viéndola porque era hermosa, siempre que la veía me decía a mí misma, cuando sea grande, seré profe para vestir así. Te voy a, te voy a decir algo a propósito de eso, Kenia. Nosotras tenemos una, una estudiante que escribió un texto hermoso en el que contaba que ella siempre tuvo mucha, es una estudiante afro-colombiana, que siempre fue, le generó mucha incomodidad, ser afro, que siempre su pelo era malo, bueno, todos estos discursos son las personas afro, ¿no? Y esta, y esta chica tiene un texto que es una preciosidad, en el que habla de una profesora afro que tuvo en el colegio, que era absolutamente fascinante para ella, era una mujer enorme, grande, que se vestía de color, o sea, ella la describe, y dice, esa, de pronto yo vi a esa mujer en el aula, y dije, o sea, qué chévere ser afro, ¿no? Y lo digo porque, porque creo que esta diversidad alimenta a los estudiantes, no sabemos qué les genera, ¿no? Ver mujeres, varones, profesores y profesoras de distintas edades, generaciones, posiciones políticas incluso. Néstor, muchas gracias porque lo que me veo joven, pero ya no estoy tan joven. Dianita puede dar fe de ella, que me conoce hace mil años. Bien, vamos a ver. Pero no está vieja tampoco, ¿no? No, no estoy vieja, no, no, tampoco, tampoco. Empezó a cotizar a los 16, a cotizar para la pensión, ¿no? Empecé, tengo 46, cumplo 47 el otro, el otro mes, pero soy vaca chiquita también, entonces las, las vacitas chiquitas nos vemos siempre terneritas, pero de opuesto a. Sí, estoy, yo estoy, yo estoy ya grandecita. Bien, vamos a ver 10 pistas para pensar el estilo de enseñanza, porque si no llegamos a la 10, pues no hay ningún problema, yo, no, no pasa nada. Eh, Cristian, muchas gracias, hombre, que favor me hace, pero me hicieron poner un filtro, ¿no? Debo decir, en mi contra, que me hicieron poner filtro. Muy bien, vamos a ver 10 pistas para entender el estilo de enseñanza. Eh, y vamos a empezar por los rasgos objetivos. Nosotros hicimos una, este fue un, 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 una investigación súper compleja, ¿saben? O sea, hicimos, los rasgos objetivos eran como 25 y 25 subjetivos, o sea, era, fue mucho, fue un trabajo muy duro, y los profesores terminaron ubicados en un plano cartesiano y mostraban los estilos. Eso es un trabajo muy complejo. Yo saqué los rasgos que me me parecieron como más determinantes, para contarles a ustedes. Eh, en términos de los rasgos objetivos, los profes. El primero, y esto en el caso de las universidades sí que es importante, pero nosotros hemos investigado profesores del sistema escolar en Cali solamente, o sea, que chévere los que están fuera si se hacen feedback de esto. Eh, algo que marca notablemente el estilo es el tipo de contratación que tienen en este caso particular los profes universitarios. Es distinto un profesor o una profesora que está todo el día en la universidad. Porque su estilo, digamos, sobre todo porque empieza a ocurrir un fenómeno y es que ese profesor o esa profesora se empieza a llamar como profesor. O sea, yo, ¿usted qué hace? No, yo soy profesora. Eso ya marca, digamos, una adhesión con el oficio, ¿no? A un profesor o profesora habrá cátedra, que en muchos casos son profes que son profesionales que dictan clase. Entonces, por ejemplo, son, yo soy médico, médico, médica y dicto clase. Entonces, ¿usted qué es? Pues no, yo no soy profesor, yo soy médico, yo soy de la profesión. Entonces, son estilos muy distintos. Nosotros creemos que esa diversidad ayuda mucho a los estudiantes. Algunos somos profesores de oficio y otros dicen, no, yo no soy profesor o profesora, yo estoy aquí enseñando, voy a aprender de pedagogía, por supuesto, pero yo soy sobre todo profesional. Lo que yo traigo es la profesión, la calle, el mundo, ¿no? Eso en el caso de la universidad sí que es importante, pero por supuesto que también en el caso de la escuela. Es muy distinto el tipo de adhesivo, el tipo de estilo que construye un profesor o una profesora. En el caso colombiano, por ejemplo, cuando empieza el sistema público, donde pues es de plano un trabajo para toda la vida, a un profesor o una profesora que está en el régimen privado, donde seguramente pues tiene contratos a un año, a once meses, y eso le crea una dinámica distinta, un modo distinto de ser profesor o profesora, ¿no? En Colombia eso de estar en el sistema privado público cambia el estilo. Nosotros hicimos una investigación donde entrevistamos a algunos profes y algunos de ellos venían del sistema público, privado, perdón, y acababan de ser nombrados en el sistema estatal y hablaban de cómo eso cambia, ¿no? Cómo eso cambia también tu estilo, modifica tu estilo. Eso no lo tengo aquí, pero el tipo de estudiantes que tienes también modifica tu estilo. Vamos a ver qué comentarios tenemos. Yo soy ingeniero, sí, dime tu contrato y diré, no, mira que no, sabe que no, nosotros, esa fue una de las cosas, eso es bien importante, Néstor, ese comentario sobre el contrato y el nivel de exigencia. En el caso, solo puedo hablar de la universidad, ¿no? También en las universidades públicas son difíciles los nombramientos, en las privadas también, o sea, eso es un privilegio ser profesor o profesora a tiempo completo, sin duda. Pero, pero, no, no necesariamente, digamos, no necesariamente hay un mayor o menor compromiso. A ver, cómo lo explico, lo voy a decir así, no necesariamente la calidad de un docente o una docente, el trabajo que realiza está por el tipo de contrato en la universidad. En algunos casos, sí el tipo de contrato afecta la calidad del trabajo. Por ejemplo, profes cátedra, que son cátedras 24-7, así los denominamos nosotros, que trabajan por horas para las personas que son fuera de Colombia, creo que en Argentina lo llamado taxista, ¿no? Que es como el profe, este que va de una universidad a otra dictando clases y que vive de eso, ese profesor o profesora puede tener afectaciones en su trabajo, pues porque vive de eso, tiene que dictar muchos cursos para poder generar un ingreso. Pero hay profes cátedra, de estos profes profesionales que vienen del mundo, por ejemplo, empresarial, en caso de Icesi, que vienen del mundo de la academia, que vienen del mundo del arte. Hay profes que son artistas y que vienen y dedican un curso, pero su trabajo es ser artista, ser cineasta, pero ese trabajo lo hacen también, o sea, se participan, se forman, se preguntan por la pedagogía, entonces no necesariamente esto marca la calidad del trabajo docente, pero sí incide en el estilo, sin duda, ¿no? Incide en el estilo. Otras cosas que inciden en el estilo, ay César, eso sí también, uy, eso en el sistema público, César, sí que ocurre también, ¿no? Sí que ocurre eso de que uno tiene, tiene una, una profesión de base, pero le tocan otra, y bueno, en fin, eso, claro que incide, es que en muchos casos, esta parte de lo que nosotros queremos hacer es, en una segunda fase, pensar esto para profes del sistema escolar, porque esto está muy pensado, pues, como les dije, para profes universitarios. Pese a que hemos estudiado profesores del sistema escolar, nos hemos estudiado sobre todo condiciones laborales y empleados, pero claro que cambia, sin duda que cambia, ¿no? Y cambia puede ser para mal o para bien, eso, pues, eso no, no es el asunto. El salario cambia. Bueno, ¿cómo influye? Es una pregunta abierta, ¿saben? No nos las hemos hecho a fondo, porque en el caso de la universidad, lo que nos preguntábamos era, ¿qué porcentaje de tus ingresos proviene de tu actividad docente? Entonces, notábamos que había profesores y profesoras, que su ingreso docente, su ingreso como docente, es el 80% de sus ingresos, o, Dianita y yo, que nuestros ingresos como docentes son el 100%, o sea, todo, o sea, yo vivo de ser docente, de ser profesora, pues, en la universidad tengo otros roles y tal, pero soy profesora, básicamente, eso es mi salario, ahí viene, pero es distinto ser un profesor o una profesora que su, el, como los médicos, el 100% proviene de otra cosa, como docentes, eso no tiene, no está salarizado, entonces eso se afecta, nosotras nos preguntamos cómo afecta la satisfacción con el trabajo, la autoidentificación con el oficio, ¿no? ¿Cómo la, cómo afecta? ¿Cómo te, cómo se ve afectado? El 20% dice por acá, Catalina. Perdón, que es que aquí había una bullita, pero ya la resolví. El 20%, Catalina, eso es muy distinto del Cielo, del 100%, y el tiempo sí que fue una variable, profes, muy importante. El estilo va cambiando con el tiempo. Son más innovadores los profes que empiezan, o los que van, ya digamos, como de anillo más adelante y con la trayectoria. Esa es una pregunta que fue interesante en el proyecto, a nosotros nos ocurrió una cosa que fue, que no era la que esperábamos, nosotros nos imaginábamos que los profesores y las profesoras nuevas eran más abiertas a la innovación, y que los profesores y profesoras que, no, eso no tiene que ver con la edad en este punto, tiene que ver con la trayectoria, ¿no? Sino con los recién llegados a la docencia y con los que llegaban más tiempo. Uno puede llevar, yo puedo llevar 27 años, pero puedo tener la edad de alguien que apenas está entrando a la docencia. Estos son los que ya, nos pasó que no, no resultó relevante, no resultó un, una cualidad relevante. Eh, nota, había profesores y profesoras muy jóvenes en el oficio, muy recién llegados al oficio, totalmente cerrados a la innovación, por varias razones. Una, porque a veces tienen miedo. Entonces, no, yo prefiero hacer esto como lo aprendí, como me lo enseñaron, yo no me voy a poner a improvisar, ¿no? En cambio, profesores que llevan mucho tiempo que, ah, hágale, yo innovo, porque tienen mayor seguridad ontológica, así lo llama CENET. Mayor seguridad ontológica, si se sienten más seguros, más seguros, dicen, ah, yo le hago, hágale, que yo le hago, ¿no? Eh, pero a veces también en la trayectoria hace que uno se paralice, que uno diga, ah, yo ya sé hacer las cosas, yo no me voy a meter con inteligencia artificial, ¿no? ¿Para qué? ¿Ven? Entonces, no, no es determinante el tiempo. Hay gente que con el tiempo se hace muy innovadora, hay gente con el tiempo que se hace muy, que se paraliza respecto a las innovaciones, ¿no? Eh, depende, la mente fresca, abierta, flexible, es un tema de edad, no es un tema de edad, Guillermo, yo estoy de acuerdo con usted. Eh, esto sucede porque las creencias que tienen con respecto a la educación. Eh, sucede, Víctor, ahora le cuento. Aquí me están haciendo dibujos ustedes. Eh, ahora le cuento, Víctor. Eh, más adelante, pues, se lo juro que yo alcanzamos a llegar en estos minúticos que tenemos. Que la innovación va con la calidad. Eh, va mucho con eso. Profes o profesoras que de verdad les importa cómo aprenden los estudiantes. Eso sí es que es determinante, ¿no? O, o, o cómo enseñar mejor, o cómo, o cómo pueden ellos aprender mejor. Eh, eh, y eso sí marca la innovación. Mucho. Y muchos profes y profesoras adquieren esa sensibilidad con el tiempo. Llegan a la enseñanza o la docencia porque hay, porque no había nada más que hacer, porque este era el trabajo que había, porque me lo ofrecieron, yo estaba empezando, no sé, dije que sí. Y luego en el camino descubren cosas y se hacen más sensibles. También pasa con eso, ¿no? Eh, la innovación pedagógica depende del docente, si uno siente apasionado. Ahora le cuento, les cuento algunas cosas sobre quiénes son más proclives a la innovación. Eh, pero no tiene que ver con el tiempo ni con la edad. No necesariamente los profesores y profesoras. Ocurre sí, y eso sí fue muy marcado, que los profesores y profesoras de menor edad tienen muchas más, una cosa que es muy loca, tienen estilos más autoritarios en la universidad. Y nosotras lo atribuimos a que están más jóvenes y que les cuesta mucho más, eh, ganar un cierto, o sea, un cierto reconocimiento rápido en el aula y entonces que se ponen un poco más firmes con la norma. Eso sí pasó, pero la edad tampoco fue significativa, estoy de acuerdo con ustedes. El cuarto es la clase social. Y eso tiene que ver con dos cosas, profes. Una, el estilo que tenemos está marcado por nuestro origen de clase. Esa es una pregunta que no nos hicimos, que nos hicimos posterior a los datos, o sea, que cuando empezamos a analizar, dijimos, ahí, ¿será que los profesores y profesoras que vienen de orígenes populares tienen estilos distintos, apreciaciones distintas, orientaciones, inclinaciones distintas, modos de hacer, modos de relacionarse distintos, será que la clase juega un papel tan importante? No, no la hicimos, es una preguntota. Lo que sí nos hicimos y nos hemos hecho en la universidad históricamente de la pregunta por cómo el estilo docente emerge de manera distinta de acuerdo al contexto de clase social. Algunos y algunas de nosotras hemos tenido la oportunidad de dictar clase o de enseñar, como quieran decirlo, de acompañar o acompañar y guiar o orientar a estudiantes en contextos de clases distintos. En clases muy altas y luego en clases sociales más populares, y creo que todos, todas podemos decir que somos distintos a eso. Que nuestros estilos afloran distintos. Nosotros hicimos una investigación que se llama clases sociales en la clase, que precisamente investigó eso. ¿Cómo, qué les pasa a los profesores y profesoras cuando son maestros de sectores muy altos de la sociedad caleña, cuando son de sectores de clases medias, y qué pasa cuando son en sectores mucho más empobrecidos? Y fue muy interesante los resultados de investigación. Silvia, te escucho. Hola, Silvia. Seguro, es una cuestión de dominio de grupo también, estoy de acuerdo. A veces uno es más temeroso, entonces pues se tiene que, tiene que, se permite menos flexibilidad y está más asustadito. Si eso es cierto, Silvia y Guillermo, estoy con ustedes. Silvia, ¿tú habías levantado la mano algún asunto? César, el cero por ciento. Tengo que ejercer la docente en psicología siendo psicólogo. Ah, eso le pasa a los médicos, César, a los médicos y médicas de la fundación en Valle, en Icesi. Tienen que ser médicos por su salario, por su contrato con la fundación. Entonces no hay ningún ingreso de su actividad como, como profesores o profesoras. He ganado seguridad, muy bien. Y en la medida en que uno gana seguridad, gana seguridad ontológica y desde algunas versiones gana flexibilidad. Yo me hago más segura y puedo, voy a decirlo así. Nuestras primeras clases generalmente son muy clases en que estamos ahí, presentes todo el tiempo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Se me va a caer el tiempo? No, está uno ahí asustado, tal, no tiene tiempo de hacer distancia. Con el tiempo ganamos la posibilidad de reflexionar un poco más sobre lo que hacemos, porque uno ya está más tranquilo, ya tiene la posibilidad de tomar distancia, si eso no funcionó. Entonces yo también creo que con, que la seguridad juega a nuestro favor, pero puede jugar en contra, porque uno también puede irse acomodando y decir, ah, yo, ya, yo ya eso ya lo sé hacer, y mentira. A mí me ha pasado, yo tengo un curso que dictó hace 10 años, mi cátedra, es una vez al año, que es el curso de trabajo el que les estoy hablando. Ese es mi curso estrella porque yo amo el tema de trabajo, me encanta el tema de trabajo, yo en el guiso cómo trabaja la gente, eso me gusta, y siempre me iba muy bien en ese curso, ese es mi curso estrella, y de pronto, mi evaluación, bajísima, dos semestres, dos años seguidos. ¿Qué pasó? Pues pasó, yo todavía no me lo explico, he hecho cambios, y ha mejorado todo, pero ¿qué pasó? Yo creo que cambiaron los estudiantes, yo creo que, aunque yo hacía innovaciones de textos y demás, las innovaciones didácticas, no tanto, que es un curso de teoría, yo no sé qué, y luego pues los estudiantes, ¿qué notas? Cambiaron los estudiantes, llegó una pandemia, cambió el mundo, necesitamos otras cosas, cambió todo, y hubo que cambiarlo todo, ¿no? El origen de clases sin marca, porque el contexto es una variable epigenética, bueno, no nos metamos con la epigenética, que hay mucho que discutir ahí. Cristian, el acceso a la investigación, tenemos, estamos escribiendo el artículo apenas, tengo algunos materiales así sueltos, se los puedo pasar, claro que sí, yo les dejo mi correo así con mucho gusto, pero el artículo, o sea, como algo terminado apenas, estamos, estamos en hecho, yo creo que vamos a tener un artículo listo a finales de octubre, de noviembre, les dejo mi correo, si me escriben para esa fecha, les prometo que se los envío, así no esté publicado, se los envío sin problema, pero pues si no quiero enviarles las, las groseras entrañas de un artículo sin terminar. Ah, Silvia, querías contarnos esa experiencia, sí, es una experiencia muy importunante, sí, sí, definitivamente influye en las clases sociales, estoy plenamente de acuerdo. Y aquí me voy a despedir de familia. Esto, en el caso de la universidad, sí que fue importante, y yo sé que en el caso del colegio, la escuela, el sistema escolar también lo es, porque pasé por ahí. Y es la cultura académica, la disciplina, la profesión. Cuando nosotros examinamos en la universidad qué era lo que más marcaba el estilo docente, aparecieron varias cosas, y una de ellas fue de qué profesión eres, dónde enseñas y de qué profesión y origen eres. La profesión, la disciplina, el área o la cultura académica, como a nosotros nos gusta denominarlo, y también propone una impronta, una impronta también. Y entonces uno es ingeniera y habla como ingeniera, piensa como ingeniera. En muchas cosas de su vida, la ingeniería, uno llegó a la ingeniería porque tenía unas disposiciones, y la ingeniería te hizo también alguien, que siente, habla, piensa de una manera, ve el mundo de una forma, y eso sí que marca los estilos docentes de una manera muy fuerte. Sí, Jenny, Dianita te va a dar el link para que puedas ver los otros eventos. Yo, nosotros, a nosotros para eso fue fundamental, o sea, en la universidad claramente hay, en la universidad hay cuatro facultades, y claramente una cosa son las, ni siquiera las, las facultades, sino como las áreas del saber, se comportan de modo muy distinto los estilos docentes, muy distintos. Y nosotros en la universidad formamos a los profesores y profesoras juntos, nos juntamos todos y creemos que juntarnos está muy bien, pero también yo creo que habría que atender cómo esos distintos estilos experimentan distinto también la manera en que nos relacionamos con ellos en los procesos de formación, ¿no? Entonces uno también, eso me parece que este sí que fue un tema súper, súper clave. Y sin duda el género jugó un papel importante. Juega un papel importante. ¿Son distintos los estilos de las mujeres? ¿Son distintas las mujeres cuando somos profes? ¿Es distinto tener profes mujeres? ¿Cómo son esos estilos de las mujeres diferentes de los estilos de los varones? Esa es una pregunta que nos hicimos y que encontramos algunos hallazgos a veces distintos, un poco distintos de lo que esperábamos, ¿no? Nosotros esperábamos que las mujeres tuvieran como una disposición a trabar relaciones interpersonales en el aula más afectivas, que tuvieran mayor apertura a la participación de las emociones en el aula, y ocurrieron dos cosas muy interesantes. Uno, que los profes y profesores de los entre el personal docente de la universidad, que más estaba proclive, que más era sensible a formar estudiantes en ámbitos socioemocionales, a preocuparse por ellos, eran mujeres. Eso es cierto. Pero al mismo tiempo, miren eso tan interesante, al mismo tiempo, el personal docente más resistente a asumir que parte del trabajo docente supone cuidar del bienestar emocional de los estudiantes y las estudiantes, eran profesoras, eran mujeres también. O sea, como para decirlo en unos términos muy brutales, esto pues no lo sostengo, lo voy a decir como muy poco elegantemente, pero las más sensibles, pero también las más insensibles al trabajo de cuidado en el aula, eran las mujeres. Y en lo cualitativo resultó muy interesante, porque las mujeres que se, digamos que resultaban más sensibles, pues estaban en últimas relacionadas con ciertas carreras también, ¿no? Bueno, pero nos interesaban las más insensibles, entre comillas. Y lo que encontrábamos es que estas mujeres resistían a la idea de que por ser mujeres, tenían entonces que comportarse de cierta manera con sus estudiantes y que se les haciera, que esperaran de ellos, de ellas, una, un trato especial, ay, es que la profesora es, es más maternal, es que la profesora yo no sé qué, ¿no? Entonces pues, entonces, ay, qué bonito todo lo que están diciendo, qué bonito, muchas gracias. Entonces eso me, eso es muy interesante, ¿no? Yo creo que en la escuela es distinto, porque la escuela es un lugar feminizado, mucho más que en la universidad, es que en la universidad, si bien hay un cierto equilibrio entre profesores y profesoras, pues lo cierto es que es mucho más masculinizado que en la escuela, en el sistema escolar. En Argentina sí que conozco el sistema y se es feminizado también, muy fuertemente, ¿no? Muy, muy feminizado. Y eso me parece que es importante tenerlo. Y luego, pues esto voy a pasar muy rápido porque se nos agota el tiempo y creo que esto es evidente para todos, para todas. Miren esa imagen, las primeras escuelas medievales, ¿no? Todos varones, profesor varón, seguramente es él el único que sabe leer y escribir, tiene el manuscrito en la mano, los otros escuchan, o sea, es otra cosa y sin embargo lo que se mantiene, ¿no? Un profesor, una profesora, unos estudiantes, bueno, pero, pero pues el momento histórico sin duda marca nuestro estilo y pues voy a mencionar el momento histórico que todos y todas nos atravesó aquí, que definió nuestro estilo, que transformó nuestro estilo y fue la pandemia. O sea, la pandemia nos cambió. Uno se descubrió siendo otro tipo de profesor, de profesora. Yo era una, yo y ahora yo aquí en esta pantalla soy otra, me descubro distinta, o sea, entonces, entonces eso me parece que es, que es importantísimo tener. Las profesoras somos más sensibles, el jardín es maternalizado sin duda, bueno, de lo de las profesoras somos más sensibles, en la universidad ya esas cosas, no, no pasa tanto, ¿sabes? No sé, habría que mirarlo en la escuela, hay que hacer esta investigación en la escuela también. Pero juega el mismo papel en la universidad, ay, sí, Catalina, nosotros en la universidad cada vez más, de hecho, esta investigación nace por eso, Catalina, porque en la universidad empezamos a identificar que era cada vez más importante y que empezaba a cobrir un papel central el cuidado de nuestros estudiantes. Eso que no era un tema antes, cuando yo entré a ser profesora universitaria, los estudiantes eran problemas y más o menos, mis profesores, cuando yo fui estudiante universitaria, si yo tenía problemas, pues más o menos asumían, a veces por simpatía lo escuché, pero si no, pues es un problema suyo, usted es una adulta, resuélvalo. No, que estoy deprimida, que me dejó mi novio, pues eso es un problema suyo, usted es una adulta, esa era más o menos como la manera, y cuando yo me dice profesora, esa era más o menos también la manera en que nos relacionábamos. No asumíamos que la vida personal, los problemas, las emociones de nuestros estudiantes eran un asunto a cuidar, que tenían problemas con sus papás, con sus mamás, pues buena parte ahora de nuestro trabajo en las universidades es también un trabajo de cuidado, un trabajo emocional. Que lo diga Dianita, Dianita y yo hemos conversado de esto, nos ha tocado atender los estudiantes y las estudiantes, acompañarles también, entender que no son adultos pequeñitos, que son jóvenes, personas muy jóvenes, y la pandemia además pues aceleró, intensificó algunas cosas que venían, o sea que toca también sin duda hacer este trabajo. Y algunos rasgos subjetivos. Y yo voy aquí a mencionar, esto es resultado del proyecto. Nosotros dijimos, hay dos grandes rasgos después de ver los datos, bueno al comienzo y luego al final, que marcan el estilo docente en la universidad. Un rasgo de la identificación con el oficio. Que tanto el docente o la docente se reconoce como profesor. Yo soy maestro, maestra, ese es mi trabajo. Eso marca mucho el estilo docente. Es muy distinto aquel que dice, yo soy un profesor, una profesora es en mi trabajo, a aquellos que no necesariamente tienen adhesión por el oficio, apego por el oficio, que digan, yo estoy aquí, no sé, estoy dando clase, o alguien respondió eso, dice, no, no, yo no soy profesora, yo dicto una clase. Entonces es distinto el estilo. No es mejor ni peor, a veces esa que dice, yo dicto una clase, pues hace muy bien su trabajo en lo que tiene que ser. No, no necesariamente, pues, tendría que tener ese grado. En cambio, en la escuela, yo creo que en la escuela primaria, en la escuela básica y en la escuela media, uno tiene que tener adhesión por el oficio. No, o sea, uno, uno, porque está con niños, niñas, adolescentes, o sea, uno, no, o sea, hay una, un tipo de, que va más allá de la disciplina que enseño, ¿no? Yo soy maestra, profesora, o sea, eso tiene que tener una, es distinto en la universidad en ese sentido. Y este rasgo, profes, que me encanta, que me pareció maravilloso, que es el rasgo de la incertidumbre. Y la incertidumbre tiene que ver con qué tanto el profesor, la profesora duda. Qué tanto está dispuesto, dispuesta a dudar. Y eso sí que marca el estilo docente, de una manera muy severa. Qué tanto duda. Y voy a explicar muy brevemente y terminamos para ajustarnos al tiempo, ya llevamos una hora y un minuto. Identificación con el oficio tiene cosas como estas, profes. ¿Qué tanto el profesor o la profesora goza del trabajo docente? Esta pregunta es muy interesante. ¿Saben qué ocurrió? Una cosa que pasó muy importante a propósito de la edad, y es que con el tiempo, pareciera que se incrementa el placer derivado del trabajo docente. Yo creo que en buena medida porque uno se acomoda, dice, bueno, yo ya soy docente, ¿no? Ya aquí voy a hacerme una buena vida. También eso pasa, pero creo que también pasa porque la gente deja de tener en la universidad, deja de tener presión, se libera un poco del miedo, los nervios, el estrés, y empieza como a gozar un poco, ¿no? Empieza como a gozar. Pero también, entre los más mayores, parecía que el gozo empezaba como a ver que erosionar. Creemos, yo creo que tengo, yo tengo, pues es una teoría miña, la impresión de que también los cambios, los propios, bueno, yo los propios que están menos dispuestos como a revisar, cambiar y tal, pues las cumplen más, ¿no? Y pues probablemente algunos ya van de salir y dicen, bueno, ya lo que quiero jubilar, me va a estar. Pero este sí que es un papel, un asunto importante. La idea que el profesor o profesora tiene su oficio con respecto a cómo concibe la educación, eso sí que marcaba el estilo. Es distinto en la universidad, ojo, profes, que ustedes están en otro campo. En la universidad es distinto a aquellos profesores o profesoras que dicen, mi trabajo es formar entes, ciudadanos, ciudadanas, personas. Aquellos que dicen, yo necesito formar ingenieros o ingenieras, o aquellos que dicen, mi trabajo es que la gente aprenda muy bien matemáticas o arte. Aquellos que parecían tener como una versión amplia de educación, mi trabajo es formar gente, tenían estilos muy distintos a aquel que dice, mi trabajo es que usted aprenda matemáticas, punto. ¿Ven? O que usted aprenda arte, o que usted aprenda pintar, punto. Que usted aprenda programar, ¿ven? Son muy distintos los profesores y profesoras. En conjunto, probablemente aquel que dice, no, mi trabajo es formar gente, es posible que pierda de vista la enseñanza en las matemáticas, que también es muy importante, y es posible que a los otros se le olvide que están seres humanos, con necesidades, con emociones. Es decir, que es probable que ambos estilos puedan ser mejorados en su mismicidad. ¿Ven? Pero creo que finalmente los estudiantes, las estudiantes, también se nutren de esa diversidad. Está muy bien que tengan un profesor, una profesora que tenga muy claro como su disciplina. Y hay otro y otra que no, que es más indisciplinado en el sentido que se mueve más por otras disciplinas. Esa diversidad nosotros creemos que es muy saludable. También la idea que se tiene del estudiante es muy importante. Pienso en los maestros y las maestras en Silvia, por ejemplo, que es maestra, creo que maestra del sistema escolar. Si uno piensa que ese otro estudiante es un niño o una niña, pues seguramente tiene un estilo distinto, construye un estilo docente distinto, si uno piensa en esa persona que tengo enfrente de un futuro ciudadano. Miren que eso nos pasó. Si uno piensa que ese es un niño o una niña, seguramente no es un niño o una niña, está en proceso de desarrollo, está en su momento, en su proceso. Si uno piensa ese niño o ese niño es un futuro de ciudadano o ciudadana, las exigencias son otras. Probablemente, si uno piensa que es un niño o una niña, también comete muchos errores también. Puede hacerse muy flexible, puede exigir menos, podría ser que incluso uno, pues olvide que también la infancia es transitoria y que también los niños y niñas necesitan el conflicto intergeneracional para crecer, para, ¿no? Y probablemente si uno piensa que ese es un futuro o una futura ciudadana, pues no lo ve como un niño o una niña que está en un momento. Entonces, miren que cómo concebimos a ese otro también influye en nuestro estilo docente. Nosotros todo eso lo cogimos y lo volvimos tipología, recuérdenlo, yo estoy mencionando. Y la incertidumbre para terminar, profes, la vimos relacionada con muchas cosas, yo solo voy a mencionar estas siete cosas que puse aquí. Por ejemplo, recuerden que incertidumbre es capacidad de dudar. ¿Sí o qué? Entonces, los profesores que tienen mucho apego a la técnica educativa, que, por ejemplo, que el profesor es que tienen un modelo, yo soy ABP, puro ABP, pum, 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 y yo todo lo hago en ABP y quiero muy, no, y así es el modelo, y así lo sigo, y lo sigo como una fórmula, son profes que son menos propensos a dudar. Entonces, ¿ven? Es un estilo distinto de aquel que dice, será, pero yo más bien le hago esto, le hago, no, a mí no me gusta, no, yo voy a cambiar eso, esta clase no me sirve para, voy a improvisar a ver qué pasa, ¿ven? También son más proclives a dudar aquellos que permiten su, se permiten sentirse vulnerables. Eso apareció mucho en el proyecto Profes. Por ejemplo, estos profes que dicen, me dio miedo, me sentí mal, porque no sé la evaluación, yo no sé qué hacer con este caso, tengo dudas sobre mi curso. Esos que dudan, ¿no? Que por lo tanto se muestran vulnerables, son más inciertos y tienen estilos muy distintos. Son más innovadores e innovadoras también. La correlación es clara entre innovación, ¿no? Adhesión de las innovaciones, apego a las innovaciones y la vulnerabilidad, ¿no? La flexibilidad ante lo inesperado. Hay profes y profesoras que se arman un guión de lo que van a decir, de lo que van a hacer, y si eso se rompe, pues no, no pueden, ¿no? Hay otros que en cambio, ah, yo voy improvisando, cada estilo tiene su gracia también. Este profesor o profesora ordenada ofrece una experiencia de aprendizaje seguramente muy saludable y distinta de aquel que improvisa, pero el que improvisa tiene otras, entonces también recuerden que no necesariamente, pues, hay que pensar que uno es malo y el otro es bueno. César dice, a los infantes se los cuida casi que maternalmente, a los adolescentes conviene fomentarles un espíritu crítico reflexivo. Eso no es posible hacer si piensa el estudiante como niño, entre otras porque piensa el estudiante como alguien que solo puede pensar cómo y reflexionar como niño. Los adolescentes van a ser, van, es hacia la adultez irremediablemente. César, me parece súper pertinente el comentario, es para discutirlo y para pensar, ¿no? O sea, miren que esa es una cosa que casi los maestros y las maestras no hablamos. Yo cómo veo a mis estudiantes en frente, como personas jóvenes, o las veo como futuros profesionales y punto. No, o sea, y cómo influye eso, ¿no? Y uno puede estar de acuerdo con César o no, pero esas discusiones deberíamos tenerlas, porque marcan mucho la manera en que somos docentes y cuando yo voy como universidad y Ceci, por ejemplo, a formar maestros o maestras de la universidad y yo no considero esas diferencias, pues seguramente no, pues me faltan, ¿cierto? Para hacer el trabajo. Las versiones de juventud y niñez, pues ya lo vimos, el tratamiento de la diversidad. Hay profes y profes que tienen, profesores y profesoras que tienden a homogenizar el aula. Yo homogenizo, para mí todo eso, ¿no? Y hay profesoras y profesores que tienden, por supuesto, a abrazar la diversidad. Y bueno, seguramente tenemos que aprender de aquellos que saben abrazar la diversidad, que hacen un trabajo incluso interesante, importante, pero una cosa que nosotros identificamos es que muchos profes que tienden a homogenizar el aula, hacen trabajos de apoyos y ajustes para esa homogenización y a mí eso me pareció interesante. O sea, profes que no es que homogenician como si todo el mundo fuera igual, sino que se preocupan por construir la igualdad o la equidad y para construir la equidad, entonces se preocupan porque aquellos y aquellas que están en condiciones de desigualdad puedan experimentar el aula como un lugar en que la desigualdad se suspende. En otras palabras, si yo tengo una estudiante invidente y yo tiendo a pensar que el aula es un lugar de iguales, no homogenizar, esa es mala palabra, de iguales, tengo que ver qué hago para que esa chica invidente pueda estar como una igual en mi sala. ¿Ven? Que no es lo mismo homogenizar y ver que todo el mundo es igualito, no le parece. Exactamente, sí, señor. Sí, Catalina. Aquí aparece algo que ustedes mencionaron que son las formas de asumir la autoridad, eso marca mucho el estilo docente, hay muchos modos de asumir la autoridad y cuando uno ya habla, ya en los datos era difícil determinar cuál es el modelo bueno. Hay profesores y profesoras que les, un modelo horizontal, menos jerarquizado, les funciona muy bien y hay otros que una jerarquía sin violencia, que una jerarquía amable, afectuosa, respetuosa, funciona. Y funciona también. Y creo que para los estudiantes estas experiencias eran igual también ricas, ¿no? De vivir, de vivir la diferencia generacional, de vivir, ¿no? Sí, señor, estoy de acuerdo, Guillermo. Nosotros tenemos ese poder. Ay, el poder factor, saber poder, que sí, que es importante. Hay profesores y profesoras pues que, bueno, eso lo podemos discutir en otra ocasión, pero esa relación entre poder saber, ¿saben qué? Hay una cosa que es interesante que pasó, que yo creo que hay que revisarla. Algunos de nosotros somos de, yo soy de una indisciplina, yo siempre digo esto, yo soy de una indisciplina, porque yo soy comunicadora social de base. Luego, me dice socióloga, la sociología es pues mucho más disciplinar, pero la comunicación es como muchas cosas, muy libre, entonces yo tengo una indisciplina de base. Pero notamos que hay profes que, sobre todo los que provienen como de ciencias duras, que vienen con disciplinas muy duras de base. Y tienen que ser duras también. Digamos, uno no, o sea, piénsenlo en el médico, en la médica. O sea, yo no, yo, si yo soy su profesora de un curso en la maestría a la que van a entrar, y yo les digo, no, saben que yo no sé eso, estudiémoslo, miremoslo, discutamos lo que dijo César, conversémoslo, porque no hay una única respuesta. Pues todos nos ponemos a discutir, ustedes no están esperando que yo sea, que yo tenga la respuesta, y digan, ay, es así, así es que se tienen que asumir. Pero si yo soy médica, y yo digo, ay, yo no sé, miremos a ver cómo es que será que discutamos, pero eso no es lo que esperamos de un médico. Entonces, esa, digamos, esa, ese lugar, esa cultura académica, esa relación con el saber, que es un saber indudable, no, es duro, tal, eso, marca el estilo docente, muchísimo, y es un asunto muy importante, algunos de nosotros somos de áreas duras, ¿no?, y venimos de esa formación, entonces, dudar del aula, de la pedagogía, hay muchos profes que en los procesos de formación me piden a mí, yo soy profesora, yo soy profesora de médicos, me encanta, o de ingeniero, de ingenieras, me encanta, pero siempre son como, profe, pero dígame, pero no, dígame cómo es, ¿no?, esperan que no le diga una fórmula, pero eso es pedagogía, la pedagogía no es exacta, no, esto es otra cosa, estos son seres humanos, entonces, bueno, en fin, para terminar ahora sí, esto para qué, y quiero terminar con estas dos cosas, uno, pues para considerar la diversidad, y para que aquellos, aquellas como Dianita y yo, que formamos profes, pues intentemos asumir esta diversidad, respetarla, potenciarla, no tratar de aplastarla, no dejar que explote, esta diversidad de modos de enseñar, no solo la diversidad de estudiantes que tenemos, sino la diversidad de profes que tenemos, y para esto, profes, que me parece, pues muy, muy interesante, para uno como profe, me parece que una investigación como esta, con los instrumentos que estamos diseñando, un instrumento que usted pueda responder, y va diciendo cosas de su estilo, y que usted pueda como ir circulando en él, o sea, es muy interesante para ganar autoconciencia, por un lado, en cierto, reflexividad, ¿no?, sobre sí mismo, sobre quién es, quién soy, como profe, qué hago, cómo hago el trabajo, qué hago, y también ganar voluntad de transformación en cosas, ¿no?, pillarse que, ay, yo, en esta cualidad, en este rasgo, podría cambiar, y en ese sentido, nosotros decimos que los estilos no solo se descubren, uno solo descubre que tiene un estilo, sino que lo construye, lo transforma, lo modifica, lo cualifica, y que, pues, de eso se trata un poco el espíritu de esta investigación. investigación, y bueno, profes, una hora y quince, eh, quiero terminar aquí mirando los últimos comentarios, dice Guillermo, mientras más doctores, los doctores, más flexibles, son bien declarados, muchas veces, sí, también, pero a veces hay profes que son como, pum, súper, así, como, también, depende mucho, el rigor disciplinar es absolutamente necesario, de acuerdo, de acuerdo con Guillermo, en la formación de las habilidades duras, sí, también, sin duda, y, pero dice César, una cosa es el rigor disciplinario, otra es el estilo de enseñanza rigurosa, está muy bien, este es el punto, el punto que creo que estos profes que vienen de disciplinas duras, yo creo que hay que trabajar con ellos, la idea de, usted viene de una disciplina dura y está ingresando una blanda, y esta es blanda porque no tenemos más opciones, profes, los maestros, las maestras, no tenemos más opciones, los maestros y las maestras trabajamos con personas, y las personas son blandas, son inciertas, las personas son abiertas, las personas son movimiento, no hay fórmulas exactas para trabajar con las personas, y bueno, yo creo que por ahí lo voy dejando de Anita. Muchas gracias a Pactora, Víctor, bueno, en fin, un montón de gracias a todos y a todos los que nos han dado un video acá.